Un nuevo terremoto de magnitud 6,3 ha sacudido este miércoles el oeste de Afganistán en medio de las operaciones de rescate de víctimas tras el sismo y las consecutivas réplicas que vivió la zona el pasado sábado y que han dejado más de 2.400 muertos y más de 200 heridos. El terremoto, de 6,3 grados y de 10 kilómetros de profundidad, fue registrado a 28 kilómetros noroeste de la provincia de Afganistán a las 5 y 41 hora local según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Al terremoto le siguieron dos réplicas de 5,0 y 4,1 de magnitud con epicentros muy cercanos, cada uno con unos 20 minutos de diferencia, según la misma fuente. Herat fue nuevamente sacudido por un fuerte terremoto. Las ambulancias de Herat están patrullando en la ciudad para llevar a los posibles heridos a los centros de salud. Ha dicho el subdirector general de la Radio y Televisión Nacional de Afganistán bajo control, Talibán. Los habitantes de la ciudad abandonaron de inmediato las viviendas en las zonas residenciales para quedarse en las calles por temor a otra catástrofe como la del pasado fin de semana. Las autoridades no han informado hasta el momento de posibles víctimas, mientras se escucha el sonido de las ambulancias recorriendo la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.